si nos acompaña ya aquí en nuestros estudios en el informativo de esta mañana paul almeida el secretario general del partido comunista ecuatoriano paul muchas gracias por acompañarnos en esta mañana el partido comunista fue uno de los brazos políticos importantes en este caso del correísmo cuál es la posición ahora frente al presidente lenin moreno bueno buenos días muchas gracias por por el espacio no sé si el brazo importante el correísmo porque el correísmo como una tendencia política o ideológica no existe lo que existe lo que existió desde el año 2006 fue un proceso político que se consolida con un proceso nacional constituyente que lo iniciamos con la constitución de monte cristi que está basado en los derechos de la gente de la ciudadanía de los individuos pero también de las colectividades de la sociedad en su conjunto el derecho al hábitat de la naturaleza al disfrute de la distracción de los temas culturales pero de la salud pública gratuita de calidad de la educación gratuita de calidad y eso no es algo que tenga un nombre o un apellido no es un proceso por el cual hemos venido luchando los ecuatorianos en el caso de nuestro partido ya noventa y dos años así que más bien en lo que hemos vivido vivido en estos últimos diez años es parte de un proceso de desarrollo de las de los movimientos sociales de la lucha política social en la cual rafael correa cumplió un rol importante y nosotros apoyamos su gestión pero también criticamos muchas cosas de su gestión por ejemplo al igual que estamos hoy criticando de manera frontal las medidas económicas que ha tomado lenín moreno en su momento a rafael correa le criticamos también la pretensión de vender sopladora cuando vendió fusionó y vendió las cementeras cuando vendió ande cuando se deshizo de infarma la privatización algunas empresas fueron privatizadas pero claro en el año 2015 por ejemplo también correa hizo un proceso de condonación de multas intereses y recargos esta es la tercera pero la orientación era un poco diferente porque efectivamente en ese momento el país tenía un problema presupuestario no sólo de liquidez en el caso de moreno al momento actual el problema no es realmente presupuestario es un de liquidez y claro que la gente no entiende la diferencia entre estos dos términos pero yo quiero recordarle a la gente que cuando se inició el gobierno el déficit era de cerca de tres mil millones de dólares un equivalente al 10 por ciento del presupuesto general del estado que el estado el gobierno se va endeudando en cerca de cinco mil millones de dólares con eso con lo cual se va al piso la idea de que supuestamente estábamos sobre endeudados y que habíamos superado el 40 por ciento bueno una de las justificaciones era justamente esa decir que el ecuador estaba atravesando una situación bastante compleja y que quizás una de las opciones era justamente el continuar con un endeudamiento es decir la justificación era que no se puede prescindir de un nuevo endeudamiento el endeudamiento es necesario para para cualquier ciudadano muchas veces si se quiere progresar uno quiere hacer una casa se endeuda no sólo en el 40 por ciento de lo que gana al año sino pero hay que endeudarse hasta donde alcance el bolsillo alcanza en las sábanas pero lo que quería dejar sentado con este ejemplo es que la tesis de que se había superado el endeudamiento el 40 por ciento que marca la constitución ha sido mentira porque si hubiese sido cierto el presidente morero no podía endeudarse en un solo centavo cierto y si es que se endeudó y estaba superado pues se debería renunciar o debería ser destituido por haber violentado lo que dice la constitución más allá de eso el problema de las medidas económicas de antes o las de ahora tienen que ver con una orientación en que es lo que generan se está debilitando al estado por ejemplo cuando se habla de que el déficit que el déficit es de cerca de tres mil millones y me endeudado en cinco mil más tengo dos mil de superávit pero además tengo una balanza petrolera por el incremento del precio del barril de petróleo que me ha dado mil millones de dólares más es decir tengo tres mil millones de dólares extra el tema no es presupuestario el tema es de liquidez y el problema de liquidez tiene que ver con que han migrado muchos dólares de la economía ecuatoriana por medidas que se han tomado como la eliminación de las salvaguardas como el permitir ahora con la ley de fomento productivo que algunos productos no paguen el impuesto de salida de divisas y con el cuento de la exportación que es buena sí pero siempre y cuando la importación existe un equilibrio entonces tú tienes que con el acuerdo comercial firmado por correa además ojo con la unión europea se ha incrementado un 20 por ciento nuestras exportaciones lo cual es bueno cerca de 200 productos más hemos logrado vender a la unión europea pero en cambio ellos han incrementado en cerca del 30 35 por ciento sus importaciones hacia el ecuador lo cual significa que tenemos una balanza comercial ya negativa ese es el problema de la economía y parece que el presidente bueno no se ha dado cuenta que la alternativa no está en juntarse con la oligarquía para sacar a nuestro país a flote nosotros te lo digo de una postura del partido comunista el tema no es si tienes o no que tener alianza con sectores industriales está bien hay sectores industriales patrióticos que hacen inversión de riesgo y que generan empleo en el ecuador pero hay la parte de la oligarquía que son estos sectores empresariales que lo único que quieren es aprovecharse del estado y que el estado les genere todas las condiciones y garantías para sus ganancias ni siquiera para la producción por ejemplo cuando se habla de la focalización de los combustibles y hablamos de la focalización del diésel y del diésel industrial el sector atunero salió a reclamar que se está que van a disminuir sus ganancias ni siquiera es que les estamos haciendo perder o están que ellos están perdiendo la el vaya la capacidad de producir lo que están perdiendo es un margen de sus ganancias y las atuneras reportan cientos de millones de dólares anuales de utilidad anunció eduardo jurado esta eliminación del subsidio había nacido y surgido de un acuerdo con el sector pesquero con el sector justamente para la eliminación del diésel industrial bueno lo que yo he escuchado lo que he leído son quejas del sector industrial diciendo que van a perder un poco de plata pero estamos hablando de los grandes empresarios en cambio un sector pequeño y mediano de pescadores que también utiliza ese diésel y que para ellos si no no representa simplemente una afectación a su ganancia sino representa una afectación a su producción y estoy haciendo entender cuál es el asunto si yo gano 100 millones de dólares y la eliminación del subsidio del diésel me hace ganar no 100 sino 95 no pasa nada pero si en cambio no gano 100 millones de dólares sino alcanzo a sacar con las justas para mi sueldo y de mi ayudante posiblemente y me ponen un subsidio me eliminan un subsidio de 100 dólares significa que posiblemente yo tengo que despedir a mi ayudante dejo de producir lo suficiente pero paula el tema de la eliminación de los subsidios ha sido un debate histórico y que es necesario pero la pregunta es debemos trascender hacia la eliminación de los subsidios debemos pensar en la focalización de los subsidios y en qué momento debemos hacerlo los subsidios la focalización de los subsidios hacia arriba la focalización de los subsidios hacia abajo mira el tema es realmente optimizar una serie de cosas por ejemplo el bono de desarrollo humano que se entreguen efectivos plata que puede utilizarse en cosas buenas o malas si nosotros por ejemplo como partido comunista hemos planteado que el bono de desarrollo humano sirva igual como un elemento económico financiero pero que te sirva solamente para comprar productos nacionales por ejemplo cosas que vengan de la economía popular y solidaria la canasta alimenticia si acceso a la economía popular y solidaria pero si realmente nos ponemos a ver los productos que se me ocurre pensar pasta dental jabones detergentes lo que nos viene de fuera termina siendo más económico que lo que se produce en el país entonces ahí habría que pensar en otros incentivos para que la producción del país pueda realmente competir de alguna manera con los productos extranjeros es uno cuando va creo que a todos nos pasa y la gente que nos está escuchando cuando va al mercado cuando va al comisariato está viendo en diferencias de centavos que es lo que yo me puedo ahorrar así es justamente ese es ese es parte del problema por las cosas que no se están haciendo para ir a eso lo que tú acabas de plantear parece que hay todavía una deuda enorme con la economía popular y solidaria y en las medidas por ejemplo en esta ley de fomento productivo no se toca el tema de la economía popular y solidaria y eso es justamente el problema y por eso es que nosotros estamos opuestos a estas medidas económicas porque están pensadas como te digo para fortalecer y ayudar a la oligarquía no se está pensando en un modelo económico productivo real circular que permita además el que toda la producción nacional tenga un mercado nacional e internacional el ecuador ventajosamente tiene de todo pues no entonces lo que tienes que hacer es garantizar que esa producción vaya generando valor agregado para consumo interno y también para posible exportación entonces el asunto es ese entonces las últimas medidas económicas ya dan cuenta de que hay una alianza no sólo con un sector de derecha del país sino con un sector oligárquico quienes medran directamente del estado y quienes mediante subsidios compensaciones etcétera tienen la base de su ganancia por ejemplo el empleo juvenil hay un proyecto de empleo joven que es perdónenme es es una ridiculez pues es un nuevo subsidio a los empresarios le regalan a cada empresario cerca de tres mil cuatro mil dólares por cada joven que contraten y no se dan cuenta que eso puede significar también el desempleo de alguna gente adulta sin gente de 40 50 años 60 años están al final de su etapa laboral que sean despedidos porque al final si tendrían que pagar indemnización por los años de servicios el estado le va a dar la meta de la indemnización pero paul en estos últimos años hablamos de estos últimos 10 años no han sido los mismos grupos los que se están beneficiando ahora los que se beneficiaron los que más crecieron los que más beneficios tuvieron es decir un poco la historia no ha cambiado más bien podríamos entrar a pensar que en este tiempo lo que estamos haciendo es lo mismo yo bueno yo creo que hay varios sectores que han beneficiado pero por ejemplo uno de los datos que los grupos económicos que más han crecido son los mismos que se están beneficiando para medir este tipo de cosas en relación a la desigualdad cierto quien donde se acumula más la riqueza efectivamente en el último año existe mayor acumulación en los sectores que tienen más más ganancias en los sectores más ricos y hay menos distribución para la para la gente pobre si nosotros hemos criticado los 10 años de revolución se han nacido justamente porque no se hicieron cambios estructurales sin las brechas tampoco se han reducido yo te digo no creo que hay que entrar una lógica de comparar tanto lo uno con lo otro sino hablar de datos actuales y cuáles son las alternativas para el país las alternativas para el país tienen que ver con fomentar la producción nacional fortalecerla disminuir todo lo que se puede hacer en importaciones y hacer proceso de sustitución de importaciones porque necesitas que los dólares se queden en el ecuador fortalecer políticas públicas que estén orientadas a la redistribución de la riqueza garantizar por ejemplo que el sistema educativo secundario primario secundario universitario esté realmente articulado todavía tenemos grandes brechas hay cosas que se tienen que arreglar en las universidades conversamos ciertos problemas de cómo se toman las decisiones y hubo recientemente una reforma a la ley orgánica de educación superior que quedó floja si en cosas se tienen que seguir trabajando por ejemplo es importante que en el ecuador hablemos de cómo se van a hacer los procesos que se yo de las concesiones viales que ha sonado se puede hacer concesión no estamos diciendo que no pero hagamos la concesión como con empresas mixtas hagamos que la concesión tenga una alta participación de la comunidad que se garantice mano de obra de las comunidades que están cerca de los carreteros o sea ese debería ser el diálogo pero lamentablemente ese diálogo no se da y con quien se habla es con los grandes sectores empresariales porque tienen al gobierno preocupado de la estabilidad económica y haciéndole creer que los sectores que fregaron la economía del país durante años nos llevaron al feriado bancario y otros otros problemas son los que ahora nos van a rescatar esa no es la solución la solución tiene que estar por ejemplo también en la integración latinoamericana cuando el presidente decide salir del alba y poner en cuestionamiento el tema de una sur él está saliendo de programas como yo si puedo que es un programa de alfabetización en el ecuador alfabetizado a más de 100 mil personas él está saliendo de un programa de ayuda en el tema médico que es la misión milagro que operado me parece que cerca de 60 mil personas de la vista eso es el alba eso es un azul él está saliendo de programas de intercambio en educación en programas de intercambio de los de los estudiantes universitarios de eso se está saliendo entonces el modelo el modelo político y económico es el que tiene que empezar a verse de manera distinta y es el que tiene que cambiar un modelo que deje de ser de acumulación que pase a ser un modelo de generación y redistribución de riqueza y un modelo de complementariedad de las distintas economías nacionales e internacionales para garantizar la satisfacción de derechos de la gente ahora paul justamente en todo este contexto quizás uno de los aspectos que más preocupa al ciudadano común junto a su a su economía de bolsillo a su economía diaria es el tema del el tema del empleo se ha anunciado desde el gobierno esta reducción del estado ecuatoriano y por lo tanto la eliminación de un importante número de puestos de trabajo se llegó a hablar creo que de los 40 42 mil funcionarios públicos sin embargo la pregunta es si el sector privado está en capacidad de generar empleo y poder acoger a esta gente que estaría quedándose fuera del sector público el hecho de que se esté haciendo un programa que se llame empleo joven en el cual se le subsidia a las grandes empresas 4 mil dólares por cada empleado significa que no están en capacidad de absorber esa masa laboral el hecho de por ejemplo que los datos del ies que no son ni siquiera estadísticos son los datos reales y concretos te digan que tienes más de 100 mil personas menos de afiliados a la seguridad social te está diciendo que la calidad del empleo ha bajado y que el sector privado no lo está absorbiendo está respondiendo el hecho de que tú tengas efectivamente cada vez más empleo informal significa que el sector privado no tiene la capacidad de absorber y justamente porque el sector privado empresarial es oligárquico no hacen inversiones de riesgo para el país si lo que se necesita en este momento es ampliar el tema de la productividad pero más allá de ampliar el tema de la productividad es un tema de redistribución de las riquezas imagínate tú que un saco de mandarinas por ejemplo que se produzca en santo domingo que el productor puede venderlo en tres dólares ese mismo saco se vende en quito en 30 esos 27 dólares se los lleva el intermediario que no hizo nada más que subir el saco de mandarinas a la camioneta o al camión y llevarlo a quito tres horas de viaje y ganó 27 dólares mientras que el campesino tuvo que esperar la cosecha cosechar transportar limpiar etcétera cierto o sea son 10 semanas de trabajo y meses de espera para para que se pueda producir uno de los elementos que ha destacado el gobierno nacional y justamente lo está anunciando el día de hoy es la inversión extranjera y que muchas de las medidas que se están tomando es justamente para que sea mucho más atractivo nuestro país para que puedan venir las empresas o las transnacionales extranjeras a invertir eduardo jurado decía el día de ayer que en este año se espera que alrededor de 80 empresas inviertan en nuestro país con un monto total que ascendería a los 2.500 millones de dólares para el país bueno vamos un año escuchando de que va a venir la inversión extranjera y todavía no llega y creo que es difícil que llegue si es que el presidente sigue diciendo que vivimos en un país con inestabilidad económica jurídica que no pueden deudarse más que no da ningún tipo de garantías porque el discurso político se junta con las supuestas la mesa nunca estuvo servida vaya eso es lo que dice él pero yo creo que si tuviste en funcionamiento ya que se dio las hidroeléctricas de potencial la refinería o toda una red vial para impulsar el tema turístico o sea no pueden decir que no se ha avanzado de que faltan cosas y que han faltado miles de cosas y el problema de la corrupción es cierto es real es algo lo que se tiene que atacar yo no sé si el gobierno está haciendo todo lo suficiente para atacar la corrupción en cada provincia según escucho cada cosa que daría la impresión de que el gobierno también está alcahueteando en ciertos niveles parte de la corrupción y se preocupan de cosas que son vaya que se genera una opinión pública o se pretende generar una opinión pública por ejemplo con esto los famosos diezmos de la asamblea como si fuesen actos de corrupción aportarle a tu organización política pero bueno no se está hablando únicamente de aportaciones yo creo que ahí sí vale aclarar que hay yo creo que ahí sí vale la pena aclarar que hay dos momentos de la aportación una la de los militantes que efectivamente se comprometen con su organización política partido movimiento y otra las aportaciones entre comillas voluntarias que el asambleísta le pide le solicita exigiéndole de alguna manera las aportaciones aclaraciones para personales para esa persona necesaria esa es la aclaración necesaria pero lo que se está haciendo lo que se trabaja a nivel mediático muchas veces hacer pensar de que los aportes no son necesarios y que todos tienen que ver con un tema de corrupción y yo aportado a mi partido desde los 13 años de que mi mamá me da que se llevo unos x dólares para la para la semana yo de ahí pone un poco para la organización normal pero es distinto que el asesor le tenga que aportar a través de una caja de cartón de zapatos en la oficina un monto económico mensuales yo creo que esas cosas no se puede no se puede uno descuidar de ese tipo de temas y se tiene que combatir ese tipo de temas de lo que le acusan por ejemplo esta parlamentaria andina eso es corrupción de hacerle firmar un acuerdo de confidencialidad sobre temas públicos pero no se puede generalizar lo que uno viene escuchando cierto lo que buscan muchas veces en el tema mediático es generalizar y decir que los aportes no son necesarios que no se tienen que hacer que nadie tiene que aportar un centavo los militantes tenemos que aportar a las organizaciones políticas pero si es lo normal es más deberían los partidos mantenerse gracias a los aportes de sus militantes y naturalmente que los cargos de confianza como los puestos de asesores tienen que hacerse con militantes si algún asambleísta o alguna otra persona ministra o lo que sea decide tener gente que no sea militante verá pues si le hace o le solicita la aportación para la organización eso es otra cosa pero si mismo si acepta esa persona aportar y estar a un cargo de confianza pues tendrá que tener un compromiso con el partido con el movimiento político que le haya llevado pero claro entonces a lo que vamos es que el gobierno decíamos en temas de corrupción se empieza a preocupar política y mediáticamente de este tipo de cosas que no son la base de la corrupción la base de la corrupción está por ejemplo en el diezmo real que cobran muchas veces alcaldes para asignar obras ahí sí hay una base de corrupción la base de la corrupción tiene que ver cómo se hacen los contratos de emergencia por ejemplo cómo se pone a dedo sin hacer procesos de cotización por lo menos se hicieron las negociaciones petroleras las negociaciones de la contratación de las hidroeléctricas todos esos temas deberían preocupar la adquisición debe de insumos vehículos y elementos para la policía en fin sí pero también cobrar tres sueldos del estado también hacer corrupción entre el presidente tiene que empezar haciéndose una autocrítica sí y si no es corrupción es por lo menos un tema no ético anti ético son las cosas que digo el gobierno tiene que empezarse a preocupar a mí me parece corrupción por ejemplo que se pretenda lanzar a un jefferson pérez del candidato alcalde lo digo frontalmente pero es parte de la democracia y es el derecho de cada ciudadano de participar o no me parece corrupción porque es venderle a la gente una idea de que el candidato o el alcalde tiene que ser el más popular más conocido ojalá marche realmente en las elecciones porque me parecería terrible para cuenca para la ciudad y para el país sentar precedentes como eso me parece corrupción que gente que no está preparada siempre se pretenda asumir cargos públicos esos son los verdaderos debates que debemos tener los ecuatorianos frente a la corrupción y no sólo el gobierno anterior porque no regresar a ver qué pasaba por ejemplo el gobierno social cristiano porque no regresar a ver qué es lo que pasa en este gobierno porque no regresar a ver qué es lo que pasa con las empresas que los empresarios que no que tienen doble contabilidad ahí hay corrupción hay miles de millones de dólares que se esquivan y que no llegan a los aportes del estado y por ende perjudican a todos los ecuatorianos ahora paul justamente ante estas medidas que ha tomado el gobierno nacional ante la ausencia de un diálogo real como lo han dicho los dirigentes de los trabajadores del fud con algunos estudiantes jubilados de otros sectores de la sociedad civil organizada salieron el día de ayer a las calles justamente a rechazar estas medidas del gobierno pero para el día de hoy desde la secretaría de la política me parece se está también convocando algunos plantones ecuador país de paz para entendería yo a manera de contrarrestar la posición de los trabajadores de los estudiantes en las calles no estaríamos volviendo otra vez a ese intento de dividirle a la a la sociedad de los que apoyan de los que no apoyan de los trabajadores que están con el gobierno de los trabajadores que no están con el gobierno de los maestros que están con el gobierno los maestros que no están democracia hay los que apoyamos y los que no pues no me acuerdo marchas y contramarchas desde utiérrez si con correa igual marchas y contramarchas y con moreno también hay marchas y contramarchas es parte de la expresión democrática de las organizaciones sociales que haya dos primeros de mayo es dos marchas del primero de mayo era eso es ese por ejemplo es un tema en concreto con nosotros siempre nos opusimos dijimos siempre tiene que haber una al final en quito hubieron llegaron a existir tres marchas si la de la oposición dirigida por sectores más clásicos conservadores la la marcha del primero de mayo del gobierno como tal y una marcha de tercera vía que decíamos por ejemplo que en la cual participamos también nosotros con el parlamento laboral que una posición en la que no respaldamos las medidas que estaba tomando el gobierno pero tampoco íbamos a que era una en una oposición ciega sin medir las cosas mira nosotros no estamos planteando una postura política ante el gobierno de oposición por oposición nosotros tenemos oposición a medidas concretas a estas medidas económicas tenemos oposición al hecho de que se disminuya el tamaño del estado no por el tema de no optimización pero la optimización tiene que partir de una norma técnica nosotros hemos planteado por qué no se aplica a nivel de todo el estado la norma ISO 9001 por ejemplo para ver los procesos y los servicios cierto eso sería una optimización real no se hace porque la intención de algunos sectores de la derecha en el gobierno es hacerle creer a la gente que el estado es obeso y no es cierto con la fusión de estas 10 instituciones sólo se van a ahorrar entre comillas 40 millones de dólares no es nada para una economía de 40 mil de 100 mil millones de dólares pero no es real que ha habido un crecimiento exorbitante del estado con instancias y dependencias que realizan funciones es decir una duplicidad de funciones de unas instancias con otras quizás instancias se han creado para qué con qué fines con qué fines las creaciones las creaciones de empresas públicas que ya vemos que lo único que han hecho es generar pérdidas hasta el momento CNT no genera pérdidas es la reclamación de 100 mil flope más que generar pérdidas lo que tiene es un asunto de balanzas de también tiene que ajustarse también es una de las empresas que tiene mayor no hay pérdida realmente lo que tiene también es que se han hecho muchas inversiones en aeronaves nuevas también mantenimiento de deudas enormes pero la deuda es no es pérdida con si yo tengo una casa y si yo tengo una casa y me estoy comprando la casa 25 años no es que tengo una pérdida pues tengo un activo al cual tengo que pagar y que me genera una deuda se paga esa deuda es pérdida lo que se necesita lo que se necesita es que tengan mejor flujo de caja y lo que tenga lo que puedan hacer es aportar mayor liquidez necesiten menos subsidio un montón de temas nos puede decir que tame por ejemplo no puede ser rentable debería ser rentable más también es una de las empresas que tienen mayor primero más cobertura también tiene un problema por ejemplo entre comillas de muchos problemas pero tiene un problema en su funcionalidad por ejemplo porque tiene que cubrir rutas que no cubren las empresas comerciales pero porque es justamente también parte del sector de lo que tiene que hacer la empresa pública no abandonar a ciertas a ciertas poblaciones que santa rosa por ejemplo en la provincia de machala o viajes que se tienen que hacer al coca etcétera hay temas de que se tienen que ajustar decíamos que realmente lo que se tiene que hacer ya en estas nosotros no estamos planteando una ruptura total con el gobierno nuestra oposición es a medidas concretas nuestra oposición también es con propuestas no dejamos de reconocer que hay cosas buenas y que se tienen que seguir haciendo bien pero le exigimos al gobierno que tenga medidas técnicas y políticas adecuadas cuando hablamos de esto de la fusión de los de los ministerios resulta que tú tienes te plantean la fusión de aduanas con el sri no puedes juntar si a dos instituciones que terminan siendo jueces y parte de un mismo proceso si no no se debe hacer como el planteamiento de unificar la secretaria de gestión de riesgos con el ministerio de defensa es no entender la política pública y gestión de riesgos de este país defensa es solamente la parte de respuesta ante desastres ni siquiera ante emergencias entonces son cosas que salen porque algún señor se le ocurre hoy hay que disminuir el tamaño del estado lo que hay que hacer es optimizarlo de verdad pero optimizarlo significa que si hay un personal x que no está cumpliendo un rol en particular se lo reubica para brindar mejor atención a la ciudadanía o acaso no hace falta más gente en atención de ventanillas por ejemplo para brindar tales o cuales servicios el estado ha crecido claro que ha crecido en policía en ejército mismo en educadores en docentes ha crecido un área burocrática administrativa que también ha crecido de una forma desorbitada y hace falta que siga creciendo porque nos faltan médicos nos faltan médicos en los hospitales porque faltan todavía docentes o sea que el estado tiene que seguir creciendo más bien la parte administrativa habría que ver yo tengo datos en los que más bien se dice que se ha disminuido en términos generales si se llaman las áreas las áreas agregadoras de valor el estado tiene una forma digamos en la que no puede superar en la parte administrativa no sé si del 20 o 30 por ciento de la planta de la planta total es decir más del 70 por ciento del estado es agregadora de valor son datos que la gente tiene que conocer que no nos hagan creer que no nos hagan creer que el estado es una cosa obesa gigantesca no el estado debe tener el tamaño que deba tener pero si ya tengo funcionarios que además son padres de familia pues el momento que yo disminuyo como su pretexto de que voy a disminuir el tamaño del estado y empiezo a despedir gente estoy haciendo que esté menos circulante en la en la sociedad genera haciendo una familia se quede sin ingresos estoy haciendo que un profesional tenga que buscar una alternativa laboral que no necesariamente va a ser restable y justamente lo que generó es lo que conversamos al inicio posiblemente más empleo entre comillas pero empleo que no es de calidad y empleo que no es seguro y que no de esta no da estabilidad a nadie bueno tenemos que cerrar el diálogo de esta mañana con paul almeida del partido comunista